Hola grabadores, el día de hoy que tal están y el mamando para improvisar las temáticas voy ya Hey, nos hemos sembrado una batalla de gallos, lo peor que podría tener en la mente A mi me bota hasta toda tu gente, mira yo le gano, le reviento, es normal que le reviente Si usted niña no sabe trapear, ni siquiera con el jodido parapente Yo soy el jodido detective que te ha pillado, mira yo te he casado, mira te he atrapado Y ahorita mismo te mando a la cárcel y ya te he encarcelado Hey, yo soy el precipicio que mal lo cancela ya chaval Deja de hacer el subnormal, que si no se alterará poco, es un retraso mental Claro, la luz de luna, yo te venzo y la luz de tu cerebro se apagará y ya no quedará ninguna Vaya, no seas pendejo, es otro ladrón y ya nos lo llevamos en el doble tiempo para la colección Si hablamos de Cuba, tú no podrías coleccionar ni un solo ladrón porque ahí no los encontrarás Si tú me hablas de metal, de eso estoy hecho yo, tú estás hecho de madera subnormal Ya no estoy hecho de madera tío, improvisamos, pero esto es un trío, no, no organizamos nada Lo que he dicho no ha tenido sentido, pero como lo que has dicho tú pendejadas Aprende a respirar, bueno, no improvisar se acaba de terminar Dos, uno, cinco Comienza, yo soy invisible, mira como tú eres muy visible, yo te beso, yo te gano Qué predecible Mira como yo se lo digo, yo le he ganado, le odio, le odio por sus imágenes, la pero malo Mira, yo le pego con el imágenes y lo cojo como si fuera un metal Claro, me coge como si fuera un metal, su bestia es que yo lo soy, detrás de un mental Te he dado un aviso, si ni más mal, te corrijo Claro, cuidado que entran ladrones, así que ese sí que es otro para una de mis colecciones Velorio, velorio, te entran moco, la palabra no la hemos inventado Loco, chaval, que a la colmena ya, a ver si las abejas como un abejo no te podrán declarar Tío, tú pasas por la cascada diciendo pendejadas y nadie te acepta Te tiran al mar como si nada Esto es todo de distintas generaciones, dices que por aquí vas a ser ladrones Lo siento, tienes que tener mejores vocalizaciones Se lo digo yo cuando compases Yo paso de decirle que él no gana nuestra base Mira, yo subo despacio Yo ya voy subiendo de nivel Comparado contigo debería salir del cartel Mira, mi rap es prodigioso Tío, tuyo es una mierda, lo compara con este oso O sea, somos los mismos, chaval, somos clones Somos de las mismas generaciones Nos educamos, es lo mismo Bueno, no sé para qué haces esto Crío, este es tu espejismo Yo soy yo, mírame a mí Mira cómo te reviento la batalla Jodillas te tiro a ti Hay que ver ya la temática, chaval Tío, ahora vamos de la lámpara de genio sin normal Pues yo con eso, obvio que yo se pueda reventar Tío, tío, que salimos improvisando Hacemos como si fuéramos clones Pero no sé ni cómo ni cuándo No, no sé cuándo hemos sido clones rimando Eso me pregunto yo Por lo mal que rimas tú Lo bien que yo soy improvisando Vealo, vealo, te estás sonando Dice que muy bien tú ya estás improvisando De que ser mejor, pero yo ya te voy ganando Y me quiere ser mejor Pero, tu palabra clave Me estoy atrasando Claro, yo me estoy atrasando Pero tú mentalmente, chaval Que ni siquiera estás rapeando Aprende a limar un poco de mí Mira donde tengo voy Dices que me raja todo el rato Porque eres Rajoy Ya luego, mira Que sí, soy Rajoy Claro, mira cómo te ganas Estaba callado Mira si no te has ganado A eso voy Claro Sabes que te voy a dejar más plano Que a una pechuga Villarroy Claro, más plano Pero dice que me vas a dejar más plano Mira donde te voy a llegar Mira te lo digo Yo ya te gano Ey Y dices que tu rima no la han gritado Porque los ojos Solo los dicen para rimas buenas Es que las tuyas son muy malas Más bien dicho ¡De pena! Yo no lo juro Lo pasé para verte Mira cómo te gano Y tu novia va a dejar de quedarte Mira, tú no tienes novia, chaval Si yo tampoco tengo Porque somos clones Te pulso de mi clan Y yo Podés pararia de rimas Haciendo su normal Mira te lo digo Tu palabra clave es Soy retrasado mental Tío, mira dice Que me vas a ganar Que me vas a reventar Pero eso me tira Yo te reventaré primero En cuanto tú me puedas pillar Tú no me podrás ver Porque yo me esconderé Y tú no harás nada Y simplemente me estarás buscando Como un retrasado mental Mira, te digo Tu palabra clave Esta batalla se pone grave Mira, yo te gano Y todo el mundo lo sabe Mira, te lo digo Que gano Coge un baúl Coge un baúl De dinero Y vete volando de aquí Con una nave Mira, dice Que me vaya volando yo de aquí Yo te reviento a ti Y mientras tú no me haces nada a mí Te digo ¡Este es tu fin! Dices que este es mi fin, chaval Si no es más Y me voy a retrasar Lo mental Seguirá una nueva expresión Que te acabas tú de inventar Aún así sabes que yo te voy a ganar Si durante toda tu vida Tú lo vas a lamentar Ya, ya, ya lo voy a lamentar Pero lamentablemente Tú te has quedado ya sin tu gente Ya, ya Soy mi gente Yo soy un nuevo agente Tú eres el que expulsa a todo el mundo Creyéndote más fuerte Pero lo que dices Nunca es creyente Creyente en lo que eres Yo soy ateo Mira como voy yo ganando este torneo Doble tiempo paso Y esto ya se va poniendo feo Como tu cara Pírate Yo no soy tu espejo Claro, pendejo Dices que no eres mi espejo Pero claro Yo soy tu espejo Conejo Mira, deja de gastar Sagadorias Te digo Una pendejada Que te gano ahora No me vas a ganar No me vas a quitar No me vas a quitar No me vas a quitar Porque este es un momento feliz para mí Aunque no te quedes contento Pongamos otra temática ¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con este video Los invito Haz un poco la fila Ya, claro Eres un traidor Eres judas Y aún así Te sigues creyendo el mejor Que yo me creo el mejor Chaval Pues tampoco es que tú seas el ganador Tío, soy judas Tú eres el peor Dice que se cree que gana Este traidor Tú fuiste el que me entrenó Yo soy judas Claro Yo seré un traidor Mira, te pasas por el conducto Y te caes, chaval Menudo torpe Te pareces a novita Ya Ya, claro Tú ni de hermano Es infinito Así que seguro que tú rimas también Me voy de aquí A no ser que sea un mito Subnormal Aún así Sabes que te voy a reventar Mira el público Me aplaude a mí Y decirte Judas Es lo que te dicen a ti Tío Lo que me dicen a mí No sabes lo que se te va a venir Tú no aguantabas Con el calor Porque era verano Subnormal Aún así Sigue siendo el traidor Tío Qué pesado Con los traidores Chaval Haz un poco la fila Y deja de hacer El subnormal Wow Qué pesado Tío Yo te gano Y hago un trío Qué pesado Con los tríos Tío Dices que me vas a ganar Pero te mando Afuera de la atmósfera Y ya no te vuelvo a escuchar Ey Vamos a empezar Ya a rapear Salimos improvisando Te pongo una inyección Y te conviertes Con la boca De un tiburón Sí Me vuelvo a la boca De un tiburón Pa' cogerte con la boca Y mandarte pa'l contenedor Mejor pa' comerte Traidor No te he dicho Que estoy en forma Y que ya En esta batalla Yo soy ganador No te creas el ganador Pequeñajo Cadavera Yo te gano Aunque te creas el ganador De primera Mis rimas Son de primera conjugación Las tuyas De última Y también De última porción Claro Tú te creas El más popular Pero Qué pesado De moda Están se traje Yo Controlo Toda la tripulación Dudo que tú bajes Tú no estás en el barco Chaval Dices Cien por ciento De diversión Yo tengo el cien por ciento El cero por ciento De porcentaje No soy más humano Que tú, hermano Yo no soy un alguien Que abduce al menos Soy tu peor pesadilla Y también Que te ganes A ver si quieres A por mí Si me pillan Yo te voy a pillar Eso es normal Y luego Ya verás Como esta semana Te voy a reventar El público Me aplaude a mí Chaval Tío Tío Qué pesado Con que el público Te aplaude ¿Cómo te va a aplaudir? Si me estás malo Rapeando Que me aplauden Todo a mí Te aplauden Te aplauden Pentejadas Pero esta ¡Pum! La tenías reservada ¡Wow! La tenías reservada Tú vienes de un planeta Extranjero No lo digo De un país Porque te crees Que quedas primero Pero a mí primero Que he dado yo Tú eres el Judas Porque te mando al lodo Y sigues siendo traidor Qué pesado Yo soy el profesor Tú eres el alumno Más traidor De toda la clase Por eso te mandé A la mierda Porque siempre te creías El mejor Luego Te mandé Una patada Al contenedor ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Doblete! ¡Hey! ¡Hey! ¡Viva! Te voy a inyectar Un veneno Que muy mal Te va a dejar Yo se lo digo Chaval Yo le tengo De mascota Y su vecindario No le va a adoptar Tío Yo soy el mejor De la liga Y de esta selección Mira Celebras Tu tercer aniversario Pero nadie quiere Ver tu mal meteorito Que has puesto En el abecedario Yo en el abecedario Soy el pro Tú eres el nubi Que se cree El mejor Mira yo le digo Le remiento Silvio Un centros Mira yo se lo digo Se creerá pobre Por dentro Tío Tío Yo esta vez Soy el abecedor Y tú ahorita En este momento Eres el puto ladrón Dices Haces como Acabas de nacer Chaval Yo le gano Y de su cerebro Le rompo todo el cristal Que me rompo el cristal Que eso ha sido Una mierda De rima Chaval Yo te voy A reventar Y todo el público Lo verá Tío No estoy listo Con la suerte No tiene Este puto sonido Ha sido un juego De palabras Lo dice Mi pueblo Se me ocurrió De abajo Arriba No estás abajo Yo me subo En la cima Dices que te ves arriba Pero en la cadeneta Tú te ves abajo Al carajo Y yo En la tarima Yo te lo aplico Mira Mariposa Te aplico el tornillo Pasas de línea A la narración Pero luego No te entiendes Por tu vocalización No te entiendes Por mi vocalización Chaval No me entiendes Por mi vocalización Y en mi oportunidad Sobre el tal No Cómo no me van a entender Chaval Aún así Lo que sí entienden Es que mi victoria Ya está por llegar Y pues si les ha gustado Este video Se hizo largo Chao No te entiendes